Entonces eso creo que haces las cosas, al final llegás, a lo mejor te puede tocar el camino más duro, más largo, pero al final uno llega, ¿no? Y bueno, estas cosas que seguir culturizándose, seguir preparándose para, pero bueno, para el día, el básquet no dura toda la vida, ¿no? Hay un momento que hay que dar un paso al costado y hacer otra cosa que te llene, ¿no? Todo ese espacio que deja el básquet. Dicen que si uno no intenta grandes cosas nunca puede llegar a un objetivo, ¿no? Totalmente, totalmente. Creo que hizo parte de eso, ¿no? Sí, incluso cuando uno ve a un equipo o ve a una persona, bueno, a lo mejor puedo llegar a jugar, pero si uno dice, yo quiero jugar en la NBA, quiero llegar a jugar en la NBA, voy a jugar en la NBA, eso es otro mensaje que uno mismo está dando hacia todo tu cuerpo, no es que estás esperando que algo pase. Ah, no, vos salís a buscarlo. Sí, salís a buscarlo y haces cosas para que pases. Entonces creo que esa es la mentalidad que muchas veces los peros o las personas que tienen el pero, cuando se me ha tocado, pero. Pero o puntos suspensivos. Claro, entonces siempre está buscando una excusa, ¿no? Claro. Y a veces la verdad la tenemos nosotros. Che Fabri, ¿por qué el básquetbol y no fue el fútbol? Capaz que sea porque un amigo mío me metió un gol de mitad cancha en un intercolegial. Estábamos jugando la final, sí. Y él jugaba al fútbol, nosotros, el colegio, el subiría es, bueno, teníamos jugadores de fútbol, pero no éramos lo que era el ENET. Raro. Entonces, todos los chicos jugaban, bueno, en los clubes y buenos jugadores, ¿no? ¿O jugabas al arco? Yo jugaba al arco. Jugaba, sabía jugar de cuatro, en la posición de cuatro, pero al arco, bueno, tenía uno noventa. Sí, sí, tenía al arco. Y la gente que la tenia están con uno noventa. Un gol de mitad cancha es un poco más agrio de ir caminando, pero hacía un poco todo el deporte, como hacen todos los chicos, ¿no? Vole, muy malo, Humboldt, con el básquet lo mezclaba bastante bien, fútbol no me defendía, así que, bueno, al final fui decantando y quedando en el básquet. O sea que, de alguna forma, aquel episodio fue más que una casualidad, una causalidad, que de alguna manera te instó a... Sí, y además que no, era como que siempre era el último de la fila, entonces, bueno, el básquet era como que me tiraba más para ese lado, en parte de un grupito que éramos del barrio, jugábamos todos al básquet, así que eso también me fue guiando, ¿no? Viste que generalmente cuando alguien ve condiciones en un determinado chico o algo, le apunta al futuro, es decir, este tiene futuro, este llega a algo. ¿Quién te marcó a vos? ¿Quién dijo, vos podés llegar? Bueno, tengo un par de personas que también dijeron que no tenía futuro, no, pero... Bueno, en las varillas hay muchas anécdotas de esas. Hay anécdotas. Hay anécdotas de esas. Pero creo que cuando llegué a Atenas, yo me acuerdo que me fui a probar, estaba antes de un partido que jugaba en ese día la local de Córdoba, y bueno, el lomo, no sé, me probé, creo que fue en 10 minutos, hicimos un 2 contra 2 ahí, y yo, bueno, la mano izquierda no la usaba para nada, ni para nada, me la tiraban, yo así, con la derecha, y jugaba solamente con la derecha, y bueno, la gente pesaba 90 kilos con 2 metros y chirolas, y entonces yo creo que fue, que te digan, bueno, nos interesás, y volví una semana después, ya quedé después en Atenas, y ahí fue un poco como que comenzó todo un vértigo, en menos de 6 meses estaba en la vida. Pero siempre fue el sueño, es decir, jugando al basqui, siempre decía, bueno, o te pones nombres, y Marcelo va y mete un triple, y esto, y lo otro, y Norton Bargill, y... La fantasía. La fantasía, y eso fue creo que el comienzo, es decir, quiero jugar en Atenas, no era la selección, no era Europa, no era NBA, no era... y después, bueno, las cosas se van modificando tan rápido, y va evolucionando todo, que bueno, después uno termina, bueno, en el lugar que estoy, ¿no? En el lugar que estás. Che, Fabri, del globo, del globo pasás a Meguino de Villa María. Sí, fue una, fue una etapa muy, muy linda, justo en ese, bueno, en las varillas, ¿no? Depende de los clubes si hacen fútbol, si hacen, si tienen para hacer básquet, y bueno, esos dos años, no, bueno, un año creo que Huracán dejó de hacer básquet, después de tener, bueno, un semillero, creo que muchos chicos y muy buenos que juegan al básquet, entonces de ahí me paso a Villa María, que había ya unos chicos de las varillas que estaban jugando ahí, y fueron dos años de crecimiento, mucho sacrificio, porque yo trabajaba a la mañana, iba al secundario, bueno, a por la tarde, me dejaba el colegio salir, en vez de 6 y 10, salía a las 6 para llegar al colectivo que me llevaba, a las 6 y 10 pasaba el colectivo, entonces yo salía a las 6, tenía que ir a mi casa, dejar la ropa, a veces no tenía ni tiempo, iba derecho a la garita, de ahí a Villa María, iba a entrenar y volvía a las 11 y media de la noche, llegaba de vuelta y si no al otro día a las 6 de la mañana, si perdía el colectivo que era partido, claro, el último que salió es el de las 11, así que fueron dos años de, bueno, pasar a veces, comer un bocado y seguir. Claro. ¿Y el colegio? En el colegio tuve... ¿Cómo arreglabas? Prestaba bastante atención en lo que es la clase, ¿no? Néstor, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, buenas noches, usted va Ricardo. ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien, bien, querido. ¿Qué tal era Fabricio en el colegio, Néstor Abán? Eh... ¿Cómo andás, flaco? Eh, bueno, por lo pronto yo terminaba todos los días despeinado. ¿Por qué? Porque pasaba por la puerta de entrada y me echaba viento. Salía como a mí del flaco, no te imaginas los trancos de 3 metros más o menos hacia la cuadra más rápido que el chamayquino que está de récord mundial. No, bien, excelente, un chico excelente. Eh, yo me acuerdo como si fuera ahora que habías hecho una nota para la radio hace bastantes años, eh, y me habías preguntado, y siempre me habías preguntado como por algún destino, y realmente, eh, él estuvo siempre muy enfocado en lo que quería, y era muy responsable, era un chico como todos, ¿no es cierto? Pero sin maldad para nada, y... y siempre, con la cabeza, viste, en el barrio, eh, cumplía con lo que tenía que cumplir en la escuela, y bueno, con el tema ese de ameguino, se le hacía difícil, viste, porque él trabajaba a la mañana, y como él te decía, a la tarde hacía la escuela, y a las 6, bueno, era una raya nomás que se veía que iba. Qué grande, la verdad que he pasado, y nos conocimos, y tuvimos una... hicimos después, íbamos a hacer supervivencia con el Piri, y bueno, tengo un par de fotos que me alcanzó hace unos, creo que dos años atrás, increíble, increíble de cómo uno cambia, y bueno, cómo llegué a... bueno, todo, porque iba a ser desgarbado toda la vida, iba para... iba para cosas, pero bueno, después de trabajar, estar metido todo el día en el gimnasio, fue bueno, tengo bastante corrida, y la verdad que siempre Piri me dio una mano tremenda, y no... Porque queríamos el testimonio del Piri. Piri, ¿cómo lo recordás a Fabricio como tipo, como persona? Yo estaba pensando en algún adjetivo medio raro, como persona excelente, ahora si yo lo tendría que definir al flaco, yo creo que si vos lo definís como guapo, es la definición justa, porque, o sea, no en el mal sentido de la palabra, de lo guapo que quiero, pero guapo, ¿por qué? Abajo de la jarra se aguanta lo que venga, ¿por qué? Hay que... hay que... hacer mención de que, bueno, él siempre está allá con los morochos, que son mucho más altos que él, no está en... como si estuviera acá en una Europa, ¿no es cierto? Les toca bailar con la más fea. Guapo porque siempre le puso el pecho a todo. No lo voy a decir yo, me cansé de escuchar un montón de programas que los compañeros terminaban los entrenamientos, le invitaban a ir por ahí y él se quedaba haciendo pesas en el gimnasio. Y siempre tuvo que andar para todos lados y siempre se la bancó, ¿viste? Por eso creo que es un tipo guapo, pero... Es excelente persona, es un tipo, qué sé yo, que vos salís del supermercado y te grita uno y te saluda, y me hizo para todos lados y veo un tipo alto allá, lo culo al frente, saliendo de un gimnasio y es él. Y a vos también porque vos salís de la luz, ¿viste? Y es así. Es un tipo... es el mismo que se fue de acá. Un poco más grande, pero mamá, como dice él, no es tan desgarbado, no es tan flaco, ¿eh? Piri, te agradecemos mucho la gentileza que has tenido. Pero nada más, por favor, Ricardo. Un saludo para vos que hace rato que no hablás por los pagos. Chao, gracias, Piri. Vos no me ves, ese es el problema. Chao, Piri, un abrazo grande. El cariño y el saludo de siempre. Chao, un abrazo, Piri. Chao, chao. Bueno, creo que el Piri te... es otra faceta tuya, te muestra de otra... Sí, además... Yo lo tomo en esta instancia, ¿no? Es decir, vos tomabas el colectivo, es una hora y pico era Villa María en aquella época. Sí, además el colectivo tiene las paradas obligadas y las no obligadas. Las no obligadas que tenías. Pobre día. Digo, eh...